Música Muy buenas puncha seguidores y puncha seguidoras Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal sobre Información, información de bueno pues como va la cosa básicamente Bueno, creo que es obvio Me he tirado, cuanto, dos semanas prácticamente subiendo exclusivamente Pokémon, cosa que no había hecho nunca, o sea Jamás pensé que podía dejar ir a Zuma Eleven dos semanas Y bueno, para subir Pokémon pues oye, al menos es Pokémon y jolín Ahí está, realmente agradecido Agradecido por el apoyo que han tenido, mejor dicho, algunos videos de Pokémon Obviamente no todos van a tener aquí más de mil visitas Porque no es el público al que suelo ofrecer mis videos Pero bueno, realmente, fíjate, este de Solgaleo 2600 visitas Pero bueno, no voy a hablar de Pokémon porque sé que no habéis venido aquí a ver Pokémon Vale, o sea, soy consciente Pero bueno, así me abro a más público y eso está bien No hace falta que te suscribas a tu propio canal, creo que ya lo sé En fin, veis que hemos llegado, sí, 20.092 suscriptores Realmente cuando hemos pasado, cuando hemos llegado a 20.000 Ya automáticamente estamos casi en 20.100 O sea, la cosa va rápido y guau O sea, realmente estoy sorprendido Obviamente muchísimas gracias a todos Los que os habéis suscrito Porque ha costado llegar Pero realmente a partir de ahora sé que todo va a ir mejor Más que nada porque Scales of Fares Da un impulso a este canal Porque fijaos Scales of Fares, si os fijáis aquí 8.900 visitas Una cosa absurda 15.500 O sea, realmente en España hay mucha gente Pero mucha, mucha gente Este 5.400 también Que quiere Scales of Fares Y es que ante las pruebas me remito De hecho, en... En vídeo fijado Tengo a... Este trailer que tiene 35.900 visitas O sea, una puñetera barbaridad De verdad Gracias a todo Bueno, es que realmente lo ha visto más gente Este vídeo de la que está suscrita a mi canal Entonces es un poco raro, ¿vale? Pero ya, quieras que no Se ha hecho uno de los vídeos más populares de mi canal Este que he subido hace ¿cuánto? 4 meses Bueno, 4 meses son 4 meses Tampoco vamos a engañarnos Pero también este 30.190 El de Aiden y Axel Flipando O sea, estoy flipando con... Con el apoyo a este tipo de vídeos Subiré... Bueno, ahora 20.094 92, bueno, en fin Realmente, pues eso Estoy sorprendido Y... Quiero anunciar en este vídeo Que volveré a Inazuma ya Básicamente porque quería hacer este vídeo Para no dejaros más con la expectativa Oye, Puncho, ¿has dejado Inazuma? ¿O qué pasa aquí? No No lo he dejado Así que... Vamos a seguir con... Con ello Quiero celebrar este especial... 20.000 En varios vídeos ¿Vale? Quiero dividirlo en varios vídeos No por nada Sino porque Creo que es una cifra muy especial para mí A ver, no sé si significa nada en concreto Pero... Dios, es que 20.000 Ya es algo muy, muy serio Entonces Este jueves Si no me equivoco Porque Lunes y miércoles tengo clase Pero me acabo de entrar De que jueves y viernes no Lo cual Me da que pensar Me da que pensar El martes estaré con mi primo A lo mejor grabo algo A lo mejor no No lo sé Pero bueno Lo que quería decir Este jueves tendréis un vídeo muy, muy especial ¿Vale? Será un directo Este jueves A las... 5 5 diría yo Sí Supongo que sí ¿Vale? Así que... Porque es que el jueves es todo el día Fiesta, creo Jueves y viernes Es que como me estén mal informando Al final se va a liar No, creo que sí Entonces A las 5 del jueves Jueves que cae Que día Es que tampoco lo sé ¿Sabes? Hoy es 4 Que estoy grabando un domingo Pues el jueves 8 Esto lo estaréis viendo Lo estaréis viendo un lunes El jueves 8 a las 5 tendréis Hora Española ¿Vale? Un vídeo muy especial Muy, muy especial Será parte ¿Vale? De... De... Del especial 20.000 Así que Ahí está Increíble también el vídeo De las contraseñas O sea Exagerado Exageradísimo De verdad Hay muchísima Muchísima gente Que quiere Las contraseñas Muchísima gente Que quiere Esquil de sofárez Y es que de verdad Yo no sé si habrá mucha gente En Japón Que suba Inazuma Eleven Pero es que Con la de gente Que nos subimos en España Que tengamos estas visitas A mí me parece ridículo Otra cosa que quería comentar También Vale Creo que esto ha sido un poco fail Porque me he metido esto aquí Otra cosa que quería comentar Madre mía Estoy un poquito torpe Es esto O sea Pedazo De foto De perfil Flipando O sea Es que mirad los ojos Es que De verdad Me parece increíble Sinceramente Que A ver Obviamente He pagado Para que me la hagan Pero aún así Considero que Que es que está muy bien hecha Tío O sea Ya la voy a tener aquí De perfil Hasta pues A saber cuándo Pero Dios Me mola muchísimo A ver También podéis comentar Que os parece y tal Pero bueno Tampoco le dije Que se inspirase En ninguna foto Sino que fuese más natural De hecho le pasé Un boceto Que tengo por ahí por Twitter A quien me lo ha hecho Que es Adel Heroin Adel Heroin Creo que lo he pronunciado bien No sé Realmente no lo sé Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias A Adela Que es quien lo ha hecho Porque jodín Me encanta Vale O sea Ya está Tampoco vamos a rayarnos Y nada Lo dicho El jueves 8 A las 5 Tendréis Tendréis La primera parte De la especial 20.000 Que dividiré En Varias No sé cuántas Pero en varias Lo dividiré Así que Pues eso Ahí lo tenéis No sé que me para Que estoy un poco tonto Pero Pero bueno Me encanta tío O sea es que me encanta Me quedaría todo el día viéndola Pero tampoco quiero desgastarla De la mirada Así que Ahí está En serio Gracias Bueno 93 Aquí pone Uff Muy contento Muy contento con cómo va el canal No sé cuánto apoyo Tendré ahora mismo Porque hubo Un periodo en el que Youtube se Se rompió No sé Pasó algo bastante raro En un periodo Hace poquito Que me Estaba yo entre Las 20.000 Y las 19.999 O sea estaba Ahí Todo el día con la expectativa Porque subía y bajaba O subía y bajaba Digo Vamos a llegar ya O qué pasa Y finalmente Pues ya hemos llegado Y nos hemos despegado De esos 20.000 Así que Está bien Nada Este vídeo es meramente informativo Tampoco Me gustaría que dejaseis un like Eso sí Para la vuelta A Inazuma Eleven Que joder Subo siempre Inazuma Eleven Porque haya subido de repente Dos semanas seguidas Pokémon no creo que pase nada Bueno Pasa un poco Pero bueno Tampoco demasiado Vale Lo siento O sea de verdad Han sido Dos semanas Pero exagerados O sea Tres o cuatro vídeos Por día de Pokémon Una cosa A la que no estáis Para nada acostumbrados O sea de hecho La gente que esté viendo este vídeo Probablemente No haya visto ninguno de Pokémon De hecho este vídeo Probablemente tenga más visitas Que cualquiera de Pokémon Porque joder Es información que sé Que os interesa Que es la vuelta de De Inazuma Eleven Al canal Así que nada Lo he dicho Podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros Si no estáis Y quisiera estar Para más vídeos De Inazuma Eleven Pronto volvemos Vale No sé si habrá algún vídeo Intercalado Entre este Y el directo del jueves Supongo que sí Y será de Pokémon Así que lo siento En ese sentido Pero bueno Simplemente dejar vuestro apoyo En este vídeo Y veréis que Que estáis ahí Así que Ahí estamos Mucha gente me ha preguntado Y Jolín Es que realmente El juego de Pokémon Es la leche Es la hostia Es buenísimo Y Para que yo haga Esta cantidad de vídeos Tan seguida Exagerado 40 horas de juego Tengo ya Flipalo Flipalo En fin Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol